La información y guía para desplazarnos por un recurso educativo facilitan su utilización. El aprendizaje se potencia. Cuando viajamos, las señales nos proporcionan información para llegar a nuestro destino. Los recursos educativos deben indicar claramente sus objetivos. En el proceso de aprendizaje debemos saber hacia dónde vamos. El recurso debe aportar información de cada uno de sus escenarios. Sitúa perfectamente al usuario para que se desplace de manera coherente. La movilidad dentro del recurso es necesaria para poder avanzar o retroceder. El recurso es configurable, por ejemplo, en el tamaño de las fuentes. Además, se pueden abrir y cerrar ventanas.